¡Suscríbete al canal! Un abogado en las aguas del río Bravo a la altura del ejido El Saucito. Riña en exterior de un antro deja varios detenidos en la colonia Las Fuentes. Acusan de tortuguismo en denuncias contra policías del Estado. Municipio revisará esta semana observaciones hechas a rutas colectivas. Estímulos para ponerse al corriente en el pago de los derechos vehiculares vence el 31 de marzo. Negocios respetan promociones y descuentos de la tarjeta Mujer Fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde, un minuto. Temperatura indica 19 grados centígrados. Y a continuación le damos a conocer el estado del tiempo. Nos indica para la noche de este domingo una temperatura mínima de 11 grados centígrados y habrá viento en 11.1 kilómetros por hora. Se podrían presentar nubes intermitentes. Para este lunes, inicio de semana laboral, la temperatura máxima alcanzará 20 grados centígrados. También se registrará viento en 9.3 kilómetros por hora y se prevé parcialmente soleado. Veamos qué nos depara el pronóstico del tiempo para esta siguiente semana. Nos indica que por la noche de lunes la temperatura descenderá a 10 grados centígrados durante el día. Como bien lo informamos, estará parcialmente soleado. Estas condiciones del tiempo se repiten para el martes con una máxima de 22, una mínima de 10 grados. Para el próximo miércoles también la temperatura máxima alcanzará 22 grados. La mínima se ubicará en 13 grados centígrados y se prevé mayormente nublado. El jueves la máxima alcanzará 26 grados, la mínima registrará 16 y estará mayormente nublado. El viernes tendremos una temperatura máxima de 31 grados, la mínima descenderá a 19 y estará parcialmente soleado durante el día. El próximo sábado se espera caluroso, alcanzando una máxima temperatura de 34. La mínima será de 21 y estará también muy, muy caluroso para el próximo domingo, cuya temperatura máxima será de 33 y la mínima registrará 19 grados centígrados. Aquí el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la tarde con 3 minutos, la temperatura en los 19 grados centígrados. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo en esta segunda emisión de Telezócalo Vespertino, en este domingo porque también los domingos hay información. Lo invitamos a que esté en contacto con nosotros a través, ya lo sabe, de nuestros centros de mensajes. Y en unos minutos más, obviamente, toda la información que tendremos listas para ustedes. Saludo esta tarde a mi compañera Siboney Alvarado. Siboney, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. También muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Los invitamos a que se quede con nosotros en esta actualización de las noticias. También a las personas que sitonizan las estaciones de Radio Zócalo. Recuerde que estamos a través de Dinámica 94.5, también de Superestelar 107.9 FM en Piedras Negras y Superestelar de Ciudad Acuña, a través de la frecuencia 92.9. Los invitamos a quedarse con nosotros y también que nos haga llegar sus comentarios o sus opiniones a los centros de mensajes que ya están disponibles. El 878-123-4567. También el 878-122-2222. Bienvenidos. No está de más recordarle que estamos ya en este domingo 11 de marzo del año 2018. Hoy, pues, hicimos el cambio de horario desde anoche, que es lo que recomiendan para que al momento de levantarnos el día de hoy, bueno, tengamos la terrible pesadilla de tener el nuevo horario de verano. Así es que usted nos puede contar cómo le va con este cambio. Será en los siguientes días cuando sin duda lo resentirá el reloj biológico sobre todo y obviamente la programación que vemos a diario en la televisión, porque solamente en la franja fronteriza se dio este cambio de horario. Y bueno, vamos a la actividad que registran los puentes internacionales ya en esta tarde de domingo. Y bueno, la imagen que tenemos gracias a la cámara de Super Channel 2 en el puente internacional número uno, decirle que no hay cambios importantes, hay fila de caseta a caseta, como se ha venido presentando ya en las últimas semanas. Y el puente internacional número dos, ahí en pantalla también lleno de caseta a caseta, el regreso de algunos paisanos quienes van el día de mañana a trabajar, a la escuela, bueno, piensan hacerlo de manera anticipada. Así es que puentes internacionales llenos en esta tarde de domingo. Son las seis de la tarde, cinco minutos, temperatura en 19 grados centígrados y damos inicio a este bloque de noticias con información que nos tiene en este momento nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Él nos tiene información policiaca que se desprende de este accidente que se registró en donde perecieron dos personas de Piedras Negras. Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivonei. Buenas tardes, audiencia de Super Channel 12. Te les toca la noticia. Como lo señalas, una pareja asocia del Club de Dragones de Piedras Negras murieron tras un accidente automovilístico provocado por una falla mecánica de la unidad en que viajaban con dirección a Ciudad Cuña y disputaron un partido amistoso fútbol americano. Los hechos ocurrieron en la carretera, en la kilómetro y seis de la carretera La Ribereña a la altura de la Navaja. Las víctimas fueron identificadas como Cesario Castro Patiño, 44 años de edad, y su esposa Claudia Rodríguez Diseño, de 43 años de edad. Derivado de este accidente vial, resultaron lesionados Claudia Castro Rodríguez, Jorge Alberto Abretado, Angélica González Andreu, de 18 años, Ángela Abretado González, de 2 años, Heidi Castro Rodríguez y César Andrés Castro Rodríguez. Estos hechos, bueno, ocurrieron a tres unidades del departamento de Cruz Rojas, como también de lo que es del departamento de bomberos, para atender a los lesionados. Cabe hacer mención que en el momento del accidente perdió la vida de forma instantánea. César Andrés Castro Patiño, de 44 años, que prácticamente quedó abajo de la unidad. Mientras tanto, su pareja sentimental, Claudia Rodríguez Griseño, fallecía como consecuencia de un traumatismo cronencefálico y fractura de cráneo, ya horas después en el Seguro Social, según la información que se dio a conocer por parte de las autoridades. De este caso, bueno, sería turnado ante el agente investigador para asuntos diales, después de que tomara conocimiento de estos hechos. También, el día de hoy por la tarde, audiencias con él, Ángel, se registró pues un reporte en lo que es el requerido Bravo, a la altura de lo que es el acueducto del Mejido Saucito, cuando reportaban que una persona había sido localizada después de tres días de que era de su búsqueda. Resulta que el pasado jueves por la tarde, un grupo de seis aspirantes a ilegales, todos ellos originarios de Veracruz, trataron de cruzar a ilegales a los Estados Unidos. Un joven de diecinueve años de edad fue arrastrado por las olas y, bueno, fue trasladado de, bueno, y prácticamente fue hasta el día viernes cuando los elementos del grupo Beta, pues se hizo o se llevó a cabo la búsqueda de la persona, se dieron cuenta de esta situación. Y el día de hoy, a la altura del acueducto de lo que es el Mejido Saucito, fue localizado el cuerpo de este migrante de diecinueve años de edad, que, bueno, hasta el momento no ha sido identificado. Y por último, también, las riñas. Las riñas se siguen protagonizando en los bares. Y hoy les tocó nuevamente a lo que es el bar Pleu, ubicado en la colonia Misteros, donde se registró una riña entre varios jóvenes que, y bueno, que dejó como resultado a las personas detenidas. Dos mujeres, se pueden apreciar que se protagonizan una, pues, batalla campal en el exterior de ese lugar. Ya el jueves había registrado otro reporte, otro incidente de este tipo en ese bar. Y bueno, el sábado estaban cuidando prácticamente Patricio de Seguridad de la Entidad Municipal, ahí en lo que es en el mencionado bar, donde ya también se había mencionado, se había registrado un problema de ahí con unas personas que habían sido armadas. Y pues el día de hoy, anoche, de la madrugada de hoy, prácticamente, dos jovencitas también protagonizan una batalla campal en la Zacatela, que bueno, dejó como resultado personas detenidas en este caso. Pues aquí, la información policíaca más importante genera hasta estos momentos. Son las seis de la tarde, nueve minutos. Muchas gracias, Armando, por este reporte tan completo. Muy buenas tardes. Una verdadera tragedia, este accidente, ¿no?, en donde jugadores de la FAEN, del Club Dragones, bueno, iban con rumbo a Ciudad Acuña para disputar un juego amistoso previo al inicio de la temporada. Y bueno, viene este accidente lamentable, pierden la vida estas dos personas. Ya en la red social de Facebook comienzan, ¿no?, los mensajes de pésame para, pues, la familia del fútbol americano en general aquí en Piedra Negras y en especial para los familiares de estas dos personas que desafortunadamente perdieron la vida. Son las seis de la tarde, con diez minutos, temperatura en los diecinueve grados centígrados. Vamos a continuar con más información. Y es que el Estado, pues, no investiga las denuncias contra elementos de corporaciones policíacas, sobre todo contra Fuerza Coahuila. A pesar de las denuncias que se han presentado en contra de varios elementos de diferentes corporaciones policíacas del Estado, hasta el momento ninguna de ellas ha procedido, lo que demuestra el desinterés por resolverlas. De acuerdo a la abogada de la Asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Ariana Denise García Bosque, sí se reciben las denuncias, pero estas no son investigadas, lo que fomenta la impunidad. Acusó de tortuguismo al área de la Fiscalía General del Estado encargada de su investigación, tomando en cuenta que los delitos administrativos prescriben a los tres meses, por lo que no se castiga a los responsables. Sin embargo, aseguró que continuarán pugnando porque se documenten todos y cada uno de los casos, no solo ante las instancias estatales, sino también las federales, con el fin de sentar precedentes. En el tema de las denuncias en contra de las autoridades están interpuestas, el problema aquí es que no hay un seguimiento por parte de la unidad de responsabilidades, que ahora se llama unidad de visitaduría y contraloría. Entonces, lo mismo de siempre, que porque hay un conflicto de intereses, que porque lo tiene que enviar a Saltillo, y ahora en una reunión precisamente con el gobernador, para sorpresa, tenemos que, directamente el fiscal de personas desapareciendo decía, ah, es que los delitos, no, las faltas administrativas cometidas por un servidor público prescriben en tres meses. Ahorita ya se están haciendo las modificaciones para que esto prescriba en siete años. Entonces, tenemos una tendencia muy clara a la impunidad por parte de la propia autoridad, que genera la posibilidad de que su personal siga delinquiendo y cometiendo ese tipo de abusos, que al final de cuentas, por la vía administrativa, estas faltas prescriben. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las seis de la tarde, doce minutos, temperatura en 19 grados centígrados, y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Él nos tiene información de último momento, se registra al parecer un accidente. Muy buenas tardes. Estaba preparando la información, Siboney y nuestros compañeros en el enlace telefónico, pero comentar de esa nota que veíamos anteriormente, Siboney, pues ya en su momento, Fuerza Covila, siempre que se da a conocer la lista de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, está en primer lugar. Y este video que veíamos hace unos momentos en la nota, pues muestra que elementos ahora de la policía preventiva, pues están haciendo estas detenciones que la ciudadanía considera arbitrarias e injustas. De hecho, ya incluso el propio secretario del ayuntamiento autorizó que los elementos puedan también grabar estas detenciones para aclarar cualquier situación, ¿no? Y es que dentro de las principales quejas que se registran ante la Tercer Visitaduría de Derechos Humanos en Piedras Negras, de acuerdo a la titular Blanca, Esther Jiménez Franco, es precisamente que son las corporaciones policíacas las que encabezan la lista de quejas. Y bueno, ante esto, hay una persona que envía un mensaje, Ángel, que tiene que ver con los elementos de Fuerza Coahuila, dice la persona que ya dejen en paz a los elementos de Fuerza Coahuila. Muchas gracias, saludos, y ellos hacen su trabajo. Saludos para Fuerza Coahuila, lea mi mensaje, ya está leído al aire. Bueno, ahora sí hacemos contacto con Eleazar Ibarra, nos tiene información importante de última hora. Muy buenas tardes, Eleazar. ¿Qué tal? Sí, hola, Ángel. Muy buenas tardes, amigos de Super Channel 12. Muy buenas tardes. Para darles de conocer que hace aproximadamente 20 minutos se tuvo que cerrar de nueva cuenta esta carretera 277 que comunica Eagle Pass con del Río Texas. La causa, un nuevo accidente, otro trailer, otro vehículo pesado. En esta ocasión, de acuerdo a la información del Sheriff Thomas Marber, esta unidad era transportada por o maniobrada por Juan Ramírez de aproximadamente 48 años de edad y se dirigía precisamente hacia la ciudad del Río Texas. Desconocemos si ese era su destino o quizás seguiría otra ruta para internarse a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que deja entrever la autoridad es que este vehículo transportaba equipos de oficina y bueno, afortunadamente el hombre queda ileso, no sufrió ninguna lesión, sin embargo, se tuvo que pedir el servicio de ambulancia del departamento de bomberos para que pues verificara, revisara a esta persona y afortunadamente no requirió traslado alguno hacia hospital de esta de la ciudad de Eagle Pass. Aún así, la cartera permanece cerrada todavía porque hay necesidad de que una grúa realice las maniobras necesarias para poder liberar el tramo de este pesado vehículo para ponerlo en sus ruedas sobre el pavimento firme y así pues liberar el tráfico vial. Es el segundo incidente o accidente que ocurre en estas semanas, sin embargo, semanas atrás han ocurrido otros percances precisamente en este tramo del quemado y Normandy, una zona que pues prácticamente tiene que ser cruce obligado para quienes se dirigen hacia del río o hacia la ciudad de Eagle Pass, y quiere decir de quienes radican en el quemado, tienen Normandy, que tienen que hacer sus pues actividades en la vecina ciudad de aquí del río y también de Eagle Pass. Son las seis de la tarde, quince minutos, Eleazar, muchas gracias por este reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está información de última hora con nuestro compañero Eleazar Ibarra, cerca de la volcadura de este tráiler. Bueno, vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más información, no le cabe. Gracias. 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 , Ciudadan. Son las 6 de la tarde, 19 minutos, temperatura en 19 grados centígrados. Qué bueno que sigue con nosotros en esta emisión informativa. Le tenemos más noticias, pero antes, Ángel, nos están preguntando a través del centro de mensajes si podemos repetir los nombres de las personas fallecidas en la volcadura que se registró en la carretera ribereña. Bueno, ya están nuestros compañeros, nada más es momento de que nos pasen esta información para darlo a conocer. Y fíjate, en este sentido, nos mandan también un mensaje, dice, Ángel, buenas tardes. La persona que falleció era una persona cesárea, nos dice, era gerente de una empresa y miembro del club Mustang, muy conocido y muy apreciado por todos, claro que sí. Y bueno, ya nos están dando el nombre de los lesionados, para que usted ponga mucha atención, estos son los nombres de los jovencitos lesionados. Jorge Alberto Petreado, Angélica González Andreu, de 18 años, Ángel Abretado González, de 2 años, Heidi Castro Rodríguez, César Andrés Castro Rodríguez, y bueno, el conductor de la PICOP, que falleció en el lugar de los hechos, fue César Castro Patiño, mientras que su esposa, Claudia Castro Rodríguez, quien era la copiloto, bueno, ella falleció en el hospital al cual fue trasladada para la atención de sus lesiones. Ahí está lamentablemente esta información. Repetimos, el nombre de los lesionados, Jorge Alberto Petreado, Angélica González Andreu, de 18 años, Ángel Abretado González, de 2 años, Heidi Castro Rodríguez, y César Andrés Castro Rodríguez, son los lesionados. Ahí está esta información. Bueno, dándole lectura también a otros mensajes, dice, que ese señor o señora que dice que dejen a los de Fuerza Coahuila en paz, que le pongan una bolsa en la cara hasta dejarla sin respiración, solo por ser sospechoso y que te pongan cargos, que nada que ver y le den una buena golpiza en las costillas para ver si lo siguen defendiendo, es lo que nos dicen en este centro de mensajes. Y bueno, aprovechando ya el espacio, si bueno, queremos enviar una felicitación muy especial a la señora Angelina Guijón de Hernández, que hoy está de manteles largos, está cumpliendo años, es mamá de nuestro compañero camarógrafo y switcher en este momento, José Hernández, y por supuesto de toda la producción le enviamos un saludo y una felicitación en este día. Así es, muchas felicidades. Y bueno, son las 6 de la tarde, 21 minutos, continuando con información. Esta semana se revisarán las observaciones hechas por el municipio a concesionarios del transporte en Piedras Negras. A casi un mes de la revisión hecha por sorpresa por la alcaldesa Sonia Villarreal y varios regidores, a diversas rutas y unidades de transporte colectivo, el municipio habrá de revisar el cumplimiento de las observaciones realizadas. Así lo dio a conocer el director de Servicios Concesionados Municipales, Luis Alberto Gómez Hermeño, quien estableció que, sin embargo, algunas de ellas ya han venido siendo atendidas por los concesionarios. De cualquier forma, estableció que en el transcurso de esta semana que está por iniciar, se dará continuidad al tema, ya que la intención es que se mejore el servicio que se viene brindando a la ciudadanía. Gómez Hermeño no descartó multas en caso de que no se cumpla con resolver las anomalías detectadas, que van desde unidades en mal estado y sucias, hasta el retraso y recorte de las rutas. Bueno, se ha platicado con los concesionarios ver la situación de estos hechos y ver cómo se va a sanar. Muchas de las veces nos dicen que cortan ruta los operadores, que entran tarde, entonces vamos a investigar esos hechos con nuestros inspectores que tenemos en campo. ¿Ya han detectado que se subsanen o se reparen algunas de las muchas anomalías detectadas hace aproximadamente tres semanas, un mes? Sí, así es. Sí se han estado subsanando. Estamos platicando ahí con los concesionarios. Y bueno, ya cuando tengamos todo listo, se los informaremos. ¿Ya se cubrieron las dos bajas que se dieron por el área de inspectores de transporte? No, aún no se han cubierto. También en eso estamos viendo perfiles para ver quién pudiera cubrir los espacios. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son ya las seis de la tarde con 23 minutos, la temperatura en los 19 grados centígrados. Continuando con la información, bueno, recordarle a todas aquellas personas que tienen adeudos de varios años en sus derechos vehiculares, bueno, el estímulo para ponerse al corriente vence este próximo 31 de marzo. El recaudador de rentas local, Oscar López Elizondo, dijo que por el momento sigue vigente el estímulo para que todos aquellos contribuyentes que deben muchos años de sus derechos vehiculares se puedan poner al corriente pagando 4 mil 500 pesos, más el costo de las placas. Dijo que este subsidio está vigente desde enero y vence el próximo 31 de marzo, por lo que se le invita a todos los morosos a que lo aprovechen y dejen atrás sus adeudos, ya que no se puede descartar algún operativo para sancionar a quienes no han cumplido. Sí, se tiene una cantidad fija que son los 4 mil 474 pesos, más los 576 pesos, no recuerdo muy bien, es una cuota fija y con eso es borrón y cuenta nueva, con eso pagan todos los años anteriores, todos los adeudos que tenían ahí quedan cubiertos. Es algo que se debe de aprovechar, ¿no?, porque son estímulos que no están vigentes siempre. Totalmente hay que aprovecharlos, ahorita hay un estímulo, un subsidio que se generó especialmente para ello y ahorita es cuando la gente debe aprovechar este estímulo que se encuentra hoy todavía vigente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde, 25 minutos, la temperatura nos indica 19 grados centígrados. En más información, negocios y respetan los descuentos y las promociones que se realizan a las tarjetas Mujer Fuerte, la información la tenemos con Claudia Sánchez, ella es directora de la instancia de la mujer. El municipio está pendiente de que se respeten todas las promociones y descuentos ofrecidos por los negocios participantes en la tarjeta Mujer Fuerte, declaró la coordinadora de la instancia municipal de la mujer, Claudia Elena Sánchez González, titular de la dependencia, señaló lo anterior ante las quejas expresadas por diversas beneficiarias de que algunos comercios han cambiado las condiciones para hacerlas válidas. Señaló que es importante que todas las mujeres que cuentan con la tarjeta ingresen a la página en Internet que viene señalada en la misma, para conocer en qué consisten cada una de las promociones. De cualquier forma, Claudia Sánchez reconoció que revisarán que los más de 200 establecimientos adheridos a dicho programa de descuentos respeten las mismas. Bueno, nos han reportado y hemos hablado con los empresarios y realmente hemos tenido muy buena respuesta. Gracias a ellos es que este proyecto pues ha tenido éxito. Lo que yo les comento a las personas que se les entrega la tarjeta, ahí viene una dirección de correo. Que se metan a esa página, investiguen. Son más de 200 los empresarios y se siguen sumando todavía más. Son más de 200 establecimientos. En la manera en que tú entras ya puedes leer, ya puedes ver exactamente cuál es el descuento. Muchas veces las mujeres llegan a un establecimiento y dicen aquí aceptan la tarjeta pero no leen antes de comprar cuál es el descuento o la promoción que brinda cada establecimiento. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Temperatura se mantiene en los 19 grados centígrados. En una nota que se generó hace ya algunos minutos. Bueno, elementos del cuerpo de bomberos de Piedras Negras y del municipio de Nava atendieron el reporte de un vehículo que se estaba incendiando. Los hechos se registraron en la carretera 57, tramo Piedras Negras-Nava, algunos metros antes de elegido el encino. Hasta allá acudieron elementos del cuerpo de bomberos de Piedras Negras y también del municipio de Nava para sofocar el siniestro. El cual, afortunadamente, dejó solamente daños materiales totales en esta unidad que vemos en pantalla. No se tienen todavía más datos del conductor si fue un vehículo que dejaron abandonado ahí en este tramo de la carretera 57 y que, obviamente, algunas personas que circulaban por el lugar hicieron el reporte a los números de emergencia correspondientes y se tomó conocimiento de estos hechos. Ahí vemos a los elementos del cuerpo de bomberos ya terminando de sofocar esta camioneta, este vehículo tipo camioneta que, repetimos, fue pérdida total y no se sabe el nombre del dueño, el propietario de esta unidad, pero bueno, ahí está atendido este reporte. Estos hechos ocurrieron ya hace algunos minutos en la carretera federal 57. Son las 6 de la tarde, 28 minutos, temperatura en 19 grados centígrados. Antes de pasar con la siguiente información, damos lectura a un comentario y es que siguen llegando reacciones en torno al tema de los elementos de fuerza Coahuila. Coahuila, esta persona dice, buenas tardes, una vez yo iba llegando a mi casa después de salir del trabajo y en esos elementos de fuerza Coahuila me paran y me revisan de la nada, aún viendo mi uniforme de trabajo. Al pararme me pidieron la cartera y me quitaron dinero y me dijeron que si interponía una denuncia me iban a dar un levantón, que al cabo ya sabían dónde vivía. Y dice, esta persona también me hablaron de una forma déspota y con groserías, yo no sé por qué tomar esa postura de parte de las autoridades, ya no dije nada, mejor lo dejé pasar, debido a que me amenazaron, comenta esta persona. Y bueno, continuando con información, son las 6 de la tarde, 29 minutos, el centro de empoderamiento de la mujer ya tiene terreno, solo falta que se liberen recursos estatales y federales. El municipio ya ha concluido con el trámite para liberar, así como escriturar a nombre del gobierno del estado, el terreno donde se construirá el centro de empoderamiento y de justicia para las mujeres. De acuerdo a la presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, el proyecto va en tiempo informa, por lo que dijo existe plena confianza en que esté concluido en el presente año. Mientras tanto, estableció que se vienen haciendo las gestiones ante los gobiernos estatal y federal, con el propósito de bajar los recursos necesarios para la construcción del edificio. Destacó que será una inversión importante, por la magnitud del complejo, así como los servicios que se ofrecerán a las mujeres, que incluyen un área de refugio temporal para ellas y sus hijos. Muy bien, es un proyecto que es muy ambicioso, es un proyecto que viene con recursos federales y que tenemos que trabajar mucho en ello. Me refiero mucho al municipio, su obligación es poner el terreno y una vez que ya esté el edificio realizado y entregado, ahora viene toda la operación y el mantenimiento por parte del municipio. Al día de hoy, ustedes saben que ya pasó por Cabildo, ya se desincorporó este terreno, ya pasa a manos de lo que es el estado para lo del centro de empoderamiento. Sin embargo, hay muchas gestiones que se están haciendo todavía en Saltillo y en la Ciudad de México, con los diputados federales y que llevan su curso. Esperemos que lo más pronto posible empiecen. Ese proyecto se tiene que concluir durante este año 2018 y es un proyecto bastante ambicioso donde tiene todas las dependencias, tanto estatales como algunas municipales, dentro de este centro de empoderamiento donde las mujeres puedan llegar y puedan obtener todos los servicios en un mismo lugar, hasta un refugio de manera temporal. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son ya las 6 de la tarde con 31 minutos, temperatura en los 19 grados centígrados. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, enseguida regresamos con más información. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. ¡Acompáñanos a conocerlo! Vive la aventura en Arteaga, la emoción de Cuatro Ciénegas, los hermosos parajes desérticos de Viesca, o disfruta de un exquisito vino en Parras de la Fuente. Ven y pueblea. Haz turismo en Coahuila. ¡Fuerte! Coahuila es. Porque iniciamos juntos una nueva etapa. En DIF Coahuila, cada coahuilense cuenta, desde el más pequeño hasta el que ha vivido más. Es compromiso de DIF Coahuila estar cerca de su gente, apoyando su crecimiento y superando las vulnerabilidades de cada individuo. Trabajando juntos, uniendo voluntades, con la grandeza de su gente. DIF Coahuila. Porque en familia, fuerte Coahuila es. Son las 6 de la tarde, 32 minutos, temperatura en 19 grados centígrados. Qué bueno que sigue con nosotros en esta segunda mitad de este espacio informativo dominical. Le tenemos más información, pero antes damos lectura a más comentarios. Y es que se siguen generando reacciones. Ángela, en relación al tema de los elementos de fuerza coahuila, esta persona dice, buenas tardes. Por eso, el afán e interés por tenernos desarmados a merced de cualquier orate, con placa, como fuerza bruta, coahuila, se refiere a esta persona. Tiene otro mensaje, precisamente relacionado a ese tema de fuerza coahuila, que ha generado muchas reacciones. Dice, eso que dijo hace unos momentos, esa persona sobre fuerza coahuila es verdad. Te amenazan y dicen que saben dónde vives y que irán por ti. Incluso van un día o dos a tu casa solamente para amedrentarte y que te dé miedo. Te vigilan para ver qué es lo que estás haciendo. Es lo que nos dicen también en este centro de mensajes. Y, bueno, ya en mensajes de texto, dice, buenas tardes. ¿Qué pasa con los taxis de Acuña? Ya aparecen cacerolas y así les están dando el permiso de ruta. Habrá moche. A ver si alguien entrevista a Temo. Por favor, gracias. Es lo que nos dicen en el centro de mensajes. Nos quieren, nos están marcando en este momento. No podemos contestar, solamente mensajes al 878-122-2222, 878-123-4567. Nos preguntan nuevamente el nombre de los lesionados en este percance donde desafortunadamente perdieron la vida dos personas. Pues, bueno, es Jorge Alberto Petreado, Angélica González Andreu de 18 años, Ángela Bretado González de 2 años, Heidi Castro Rodríguez y César Andrés Castro Rodríguez. Rodrigo Rodríguez es el nombre de los lesionados. Pero, bueno, vamos a continuar con más información y es que el gobernador Riquelme estará entregando esta misma semana, así lo dijo él, patrullas al municipio de Nava. En su pasada visita a Nava, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que sería esta misma semana cuando regrese al municipio a entregar patrullas que permitirán se pueda reforzar la vigilancia y combatir los delitos del fuero común, indicó el alcalde Sergio Zenón Velázquez. El edil indicó que estas nuevas unidades permitirán sectorizar la cabecera municipal, así como la delegación venustiano Carranza, por lo que agradeció al mandatario estatal el apoyo que ha brindado al municipio en sus primeros 100 días de administración. Sí, mira, muy contento. Ahorita estuve platicando con el señor gobernador previo a este evento, que aparte estamos doblemente contentos los navenses, el día de hoy arrancando la obra de esta cancha de fútbol soccer, con una pista de atletismo y una iluminación por completo para la unidad deportiva Juan Martínez Pachín. Y yo le hacía de su conocimiento y le mencionaba, pues el hecho de que teníamos pocas patrullas en el municipio de Nava, Coahuila, teníamos el compromiso de sectorizar seguridad pública, pero sin embargo son muchísimas las colonias y el hecho de que aparte tenemos la delegación venustiano Carranza, alejada de la cabecera, pues nos trae como consecuencia tener más patrullas para brindar pues una seguridad mucho más cercana, rondines mucho más continuos y esto es parte de los compromisos que nosotros tenemos como municipio, pero lógicamente le pedimos de su colaboración al gobierno estatal, muy muy contentos porque el gobernador de inmediato me dice te vamos a ayudar, te vamos a mandar más patrullas para el municipio de Nava, Coahuila, con lo cual, bueno, este servicio de seguridad pública y de policía preventiva municipal se viene a eficientar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 24 minutos a las 7, la temperatura nos indica 19 grados centígrados y a esta hora hacemos contacto con Ricardo Bueno, él se ubica en la avenida Heroico Colegio Militar, al parecer hay un problema de fuga, aguas negras que están por ahí brotando. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, tibone? Muy buenas tardes para darte a conocer a la audiencia de Superchannel, esta situación que se está presentando aquí sobre la calle Guanajuato y la avenida Heroico Colegio Militar, en su cruce con la calle Jiménez, justamente donde se encuentra un centro comercial muy importante aquí en la ciudad, nos reportan este problema que se está presentando aquí, que como tú lo alcanzas a percibir es una intensa fuga de drenaje que no es de ahorita, ya tiene mucho tiempo, la cual empezó con una pequeña fuga y fue creciendo a raíz de que no se le ha dado el mantenimiento debido y hoy se encuentra aquí en estas condiciones, generando también los bachos, aquí como te lo estoy mostrando, y bueno, pues la ciudadanía nos está reportando este problema, es una calle, una arteria muy concurrida por la ciudadanía, muchas personas vienen aquí a unas cuantas metros, está la clínica 79 del Seguro Social, y también, pues bueno, aquí se encuentran cerca dos negociaciones de comida, las cuales, bueno, pues tienen que lidiar con este problema que se está presentando, así que bueno, pues ahí el llamado al CIMAS, que es a quien le corresponde, y de nuevo también a los bachos, a las cuadrillas, porque ahí como vimos, los carros tienen que darle la vuelta para no caer en estos bachos que ya se están generando, por ejemplo, y este camión también le tiene que sacar la vuelta, así que ahí está esta denuncia que nos llega en esta tarde de domingo, si volvió. Muchas gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está el enlace de nuestro compañero Ricardo Bueno Gaitán. Seis de la tarde con 38 minutos, 19 grados en la temperatura. Continuando con la información, gracias a esta aplicación digital a través de los teléfonos celulares que se denomina Ciudad Digital, bueno, esto ha permitido que se hayan limpiado ya más de 30 terrenos baldíos. Gracias a la aplicación para celular Ciudad Digital, la Dirección de Seguridad Ambiental ha logrado eficientar la atención de reportes ciudadanos sobre terrenos baldíos convertidos en basureros o con una gran cantidad de maleza. De acuerdo al titular de dicha dependencia, Alfredo Antonio Lucero Montemayor, hasta el momento se han atendido alrededor de 30 predios en dicha condición, todos denunciados mediante dicha plataforma. Indicó que, además, se logró confirmar que todos los terrenos atendidos tienen propietario, por lo que la limpieza de los mismos se les cargará en el cobro del impuesto predial el próximo año. Alfredo Lucero invitó a la ciudadanía a también denunciar cuando se detecten personas incurriendo en dicha ilegalidad para actuar en su contra. Bueno, estamos haciendo, más que todo, la erradicación de los basureros clandestinos en los terrenos baldíos. En la aplicación se han recibido alrededor de 30 peticiones las cuales han sido resueltas. Esta es una de las más grandes que se encuentra rumbo al Instituto Cumbres y hemos estado retirando toda la basura que se encuentra en cada uno de esos puntos. Exhortar a la ciudadanía la denuncia, no nomás reportarnos ya que está el problema con la basura clandestina, sino a las personas que están haciendo estos ilícitos de tirar la basura de manera clandestina, reportarnos algunas placas que nos anoten, ya que no tenemos todos los inspectores para estar en todos los puntos de nuestra sociedad, pero si nos apoyan con un reporte de las placas o las características de los muebles o alguna razón social, en caso de que sea alguna empresa a la que esté haciendo este tipo de basureros clandestinos, lo atenderemos a la brevedad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, 19 grados la temperatura, y es que esto ha permitido, si bueno hay amigos, esta aplicación de Ciudad Digital, que la ciudadanía reporte directamente, directamente al área que corresponde según la queja, y ya veíamos parte de los resultados, 30 terrenos baldíos, pero más allá de ser una solución, la respuesta está en nosotros, no ensuciar un predio que vemos vacío, que vemos con algo de hierba y lo convertimos en basurero clandestino. Y queda de manifiesto el interés por parte de las autoridades en atender y responder a estas quejas ciudadanas, muy accesible esta aplicación, y también de algún modo se pone a la vanguardia el municipio con esta aplicación que ya está disponible desde el comienzo de esta administración. Son las 6 de la tarde, 41 minutos, a esta hora nos ponemos en comunicación con nuestro compañero Julio Fernández, que nos tiene información, y es que a través de los centros de mensajes y también de la página de Facebook, nos están pidiendo información sobre una balacera registrada en Piedras Negras, nos tienes información al respecto. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el público de Super Channel 12. Bien lo mencionas, en las redes sociales ya está circulando una información en la cual dan a conocer que se llevó a cabo hace 45 minutos aproximadamente una balacera y persecución en las calles Pacana y Taray de la colonia Acoros para que tomaran sus precauciones. Nosotros nos dimos ya a la tarea de buscar a las autoridades. El comandante de la Fiscalía General del Estado, Iván Rivas, nos comenta que no se tiene ningún reporte sobre balaceras o personas detenidas o asimismo detonaciones en el antes mencionado sector. De igual manera, también los elementos de la Policía Municipal Preventiva comentan que no han tenido reporte alguno sobre detonaciones. Repito, en la calle Pacana y Taray de la colonia Acoros, por lo que recomendamos mucho a todas las personas que circulan mucho en las redes sociales es esperar información detallada para evitar alarmarnos, alarmarnos luego de que, como sabemos, en las redes sociales hay mucha información que en ocasiones pues no está sucediendo, solamente se trata para alarmar a la ciudadanía. Y no es así, les comentamos de nuevo que no hay reporte alguno de balaceras o persecuciones asimismo detonaciones en aquel sector. Muy buenas, gracias Julio. Te agradecemos este reporte aclarando y tomando en cuenta que es en la red social de Facebook donde no hay que hacer mucho caso a los rumores que ahí se publiquen. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Ángel. Y bueno, en dado caso que fuera sido así, rápidamente una persona como testigo debería llamar al edificio del C4 al número de emergencias 911, pero pues desafortunadamente no tienen reporte alguno. Esperemos que haya sido falso para no alarmar a la ciudadanía de Piranera, como sabemos, con tanta inseguridad, con tantas, pues con tantas cosas que se han venido viendo hace algunos días en la ciudad y pues lo mejor, no alarmar a la ciudad. Pues ahí está aclarando este supuesto reporte de balacera allá en la colonia Coros. Gracias Julio, Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Hasta luego. Son las 5 de la tarde con 44 minutos, 16 a las 7 y la temperatura nos indica 19 grados centígrados. Y bueno, después de haber escuchado este reporte de Julio Fernández, vamos con más informaciones, información de los municipios y es que la Presidenta Municipal de Guerrero aseguró que se está atendiendo el abasto de medicamentos del Centro de Salud. Escuchemos a Matilde Estrada Torres. Luego de que la Secretaría de Salud no cuenta con los recursos para abastecer del medicamento que se requiere al Centro de Salud del municipio de Guerrero, es la propia administración local la que se ha hecho cargo de la compra y suministro de medicinas en dicho centro de atención. Así lo declaró la Presidenta Municipal Matilde Estrada Torres, quien dijo que en este sentido hace unos días sostuvo una reunión con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Adalberto Peña de los Santos, para analizar el tema y ver qué se puede hacer al respecto. Sí, claro. Seguimos con los recorridos, estamos manteniendo esa cercanía con la gente que siempre dijimos que se iba a mantener. Seguimos con la misma problemática. Ayer tuvimos ahí una entrevista con el doctor Alberto Peña para todas las necesidades que se nos están presentando a nosotros en el municipio en cuanto a salud, que es lo que más nos afecta y pues bueno, ahorita el municipio nos está tocando solventar todas esas necesidades porque por medio del Estado o la situación que se encuentren en los centros de salud y la atención médica que se está dando pues no tienen el abastecimiento suficiente para llevarlo a cabo con eficiencia. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Ahí está la información 6 de la tarde con 46 minutos 19 grados en la temperatura es tiempo de nuestra última pausa comercial regresamos ya en la recta final de este espacio de noticias no le cambien. Llegó el raspadito en el mirador en la compra de 100 pesos o más gana desde un 10 20 50 y 100% de descuento en tu siguiente compra pregunta por el raspadito en todas las sucursales y para tus reuniones el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región carne 100% de engorda somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan mejores precios calidad y servicio los encuentras siempre cerca de ti en el mirador por un piedras negras limpio acude a nuestro módulo de verificación vehicular ubicado en el reloj de la macroplaza de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde obtén tu revisado ecológico por 42 pesos piedras negras la frontera fuerte de México 13 minutos a las 7 temperatura en 19 grados centígrados y bueno en esta parte final del noticiario le tenemos más información y es que en una entrevista que concede el presidente de la Cámara Nacional de Comercio a Piedras Negras Héctor Alonso de Hoyos Berrintos de Hoyos él da a conocer que la Cámara de Comercio busca entre los afiliados que sean proveedores para las grandes empresas de la localidad la Cámara Nacional de Comercio buscará mantener encuentros con las grandes empresas de Piedras Negras y la región con el fin de establecer una cadena de proveedurías con los pequeños negocios afiliados al organismo así lo dio a conocer Héctor Alonso de Hoyos Barrientos líder del comercio organizado quien apuntó que primeramente harán un sondeo con los agremiados para ver qué servicios o productos se pueden ofrecer posteriormente se entablará un puente de comunicación de manera individual con cada una de las empresas para que se puedan alcanzar acuerdos y que la derrama económica generada se quede en la ciudad de acuerdo a la Cámara de Comercio son pocos los negocios de la localidad que tienen alguna participación en la red de proveeduría que existe en la región particularmente por el clúster cervecero es el ver cómo ir creando el canal de acercamiento para estar con las empresas que están establecidas aquí o próximas a establecerse qué es lo que van a necesitar qué equipos qué insumos qué servicios es lo que van a necesitar en la realización de sus procesos o de sus construcciones para que el comercio local tenga un lugar privilegiado por ser el comercio que está aquí en este ciudad ¿qué tipo de empresas son las que tienen contemplar para hacer esos contactos? bueno en primer lugar pues tenemos la intención de acercarnos con cervecera con cartonera con diversas maquiladoras para ver cómo se nos puede incluir que sean más incluyentes incluyentes la produría y se privilegie el local y en caso de que no se tenga aquí en la localidad el servicio o el insumo ¿qué se pretende hacer? así es que no lo expongan ya que dentro del gremio de la cámara de comercio son empresarios son inversionistas que sabemos que tienen el potencial para desarrollar eso eso es lo que se pudiera considerar como una incubadora de empresas de los servicios que estamos con el interés de que se llegue a cabo Voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde con 49 minutos 19 grados en la temperatura nos siguen llegando mensajes acerca de este tema de Fuerza Coahuila de Fuerza Coahuila dice por eso estaría bien dice esta persona que volvieran los malandros para que apaciguen a Fuerza Coahuila y preventivos y ministeriales por otro lado nos dicen la Fuerza Coahuila solo hace su trabajo la gente que se queja tal parece que prefieren que haya delincuentes en las calles vendiendo droga nos dice este mensaje y también en Whatsapp nos están preguntando si sabemos donde están vacunando perros sin costo estaba una brigada programada de esterilización canina vamos a estar checando este dato para dar la información correspondiente y bueno continuando con la información los constructores aquí en Piedras Negras no dejan de hacer vivienda aún y con los aumentos que han registrado los materiales de construcción el empresario ferretero Gerardo Arispe Cárdenas reconoció que aún y con los aumentos que han registrado todos los materiales de la construcción y el incremento en el precio de la gasolina los desarrolladores de vivienda no detienen su marcha ya que la demanda por contar con una casa habitación no disminuye en Piedras Negras dijo que de alguna forma esto ha mantenido la estabilidad de comercios locales ya que a través de Infonavit o de manera particular se siguen consumiendo los productos locales generando también una demanda importante por mano de obra en el ramo de la construcción que a pesar de los aumentos a pesar de todo lo que se está dando nos damos cuenta de que el aumento de la gasolina y todo siento que el mercado no de las casas no ha bajado las constructoras siguen haciendo casas se siguen abriendo fraccionamientos hay una gran demanda gracias al dinamismo que ha que ha existido en Coahuila por la mano de obra tú sabes Piedras Negras es una ciudad que en donde la mano de obra está escasa entonces eso está haciendo que que se requieran de muchas casas de para porque la gente sigue sigue demandando casas a mí me tocó ayer estar en Infonavit y te das cuenta de de cuánta gente trae este de detalles y o va a asesorarse para los préstamos de sus casas y cosas de esas Voz informativa Ángel Robles Estrada 8 minutos a las 7 y la temperatura en 19 grados centígrados en más información local el municipio contempla un proyecto de rehabilitación del paseo del río y además esperan recursos para llevar a cabo la rehabilitación de la gran plaza esta información la tenemos con la directora de obras públicas Itandeui Aragón Canales y es que es una necesidad que se ponga la gran plaza que sea reparada la fuente de este sector y también en el paseo del río escuchemos la información la directora de planeación urbanismo y obras públicas municipales Itandeui Aragón Canales reconoció que se está a la espera de contar con suficiencia financiera para poder iniciar con la reparación de la fuente de la gran plaza dijo que para ello se había hecho un presupuesto estimado en alrededor de 150 mil pesos luego de las fallas en los puntales que sostienen las losas en ese lugar derivadas de la oxidación y el paso del tiempo sin embargo reconoció que en donde si se realizaran labores de mantenimiento es en el paseo del río aunque sin inversión en nuevos juegos asimismo dijo que se revisará el por qué no ha sido instalado el elevador en dicho lugar toda vez que la empresa se había comprometido a ello de la fuente ya se tenía un presupuesto ahorita estoy viendo la suficiencia con hacho son cerca de 150 mil pesos que se requieren para poder arreglar los puntales de acero que sostienen las losas de la fuente como están sumergidas en agua se oxidaron y en su momento bueno pues ya con 10 años de que se construyó pues eso ya se oxidó pues estamos esperando la suficiencia para poder arreglar lo que es la fuente de esta parte de la gran plaza en el caso del paseo del río hubo unos juegos que por el paso del tiempo y el descuido fueron retirados ¿se contempla instalar nuevos o se va a quedar así como está? lo que pasa es que cuando fue lo de la exposición de la sedena las arreglamos en su momento las dejamos al 100% de la exposición acá bueno pues han sufrido vandalismo y en caso de que ya sean inseguros se tienen que retirar pero ahorita solamente tenemos considerado lo que es el mantenimiento de lo que existe ¿el elevador? el elevador tengo entendido que lo iba a instalar la empresa déjame checarte ese dato porque no lo pusieron a andar Voz informativa Armando López Capetillo son las 6 de la tarde con 55 minutos 5 a las 7 y bueno antes de pasar con el pronóstico del tiempo leemos los últimos mensajes que nos llegan esta opinión tiene que ver con el tema de los predios de los predios baldíos que son o sirven como depósito de basura esta persona dice que deberían de exigirle a los propietarios de estos terrenos que están en toda la ciudad que sirven de basurero para la gente cochina así se expresa y que exijan que se les pongan cerca y así eviten que entren los coches a tirar basura y es que también es un problema muy frecuente que se presenta en varios sectores Ángel de la ciudad y también agradecemos a personas que a través de Facebook nos hacen llegar sus comentarios como Margarita Rivera ella dice que quiere reportar a una vecina que hace lumbre y que todo el humo se mete para su casa y que tiene un bebé y dos niñas y todo el humo les hace daño no dice en qué sector ocurre esta situación pero bueno ya lo comentamos Margarita Rivera también agradecemos así menciona que es en la colonia Malvinas Otilio Ortiz Hernández porque cuando agreden a un policía o GATE si rápido responden y actúan en contra de la persona opina esta persona también personas que estuvieron preguntando sobre la supuesta balacera que se presentó en Piedras Negras al parecer no hay datos oficiales al respecto de acuerdo a información que ya nos proporcionó nuestro compañero Julio Fernández y una persona más dice nos envían saludos desde el municipio de Allende Coahuila Genoveva Guerrero que nos acompaña en este domingo muchas gracias por estar con nosotros faltan 4 minutos a las 7 nos vamos con el pronóstico del tiempo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo son las 6 de la tarde 57 minutos temperatura 20 grados centígrados y bueno el estado del tiempo nos indica que esta semana tendremos temperaturas cálidas muy primaverales ya dando la bienvenida a este preámbulo de la primavera este lunes tendremos una temperatura máxima de 20 grados una mínima que registrará 10 grados centígrados y estará parcialmente soleado para el martes una temperatura muy similar la máxima será de 22 la mínima descenderá a 10 grados centígrados y continuará parcialmente soleado será el miércoles cuando se ponga mayormente nublado de acuerdo al pronóstico del tiempo la máxima será de 22 la mínima descenderá a 13 grados centígrados y el jueves esperamos una máxima de 26 la mínima será de 16 grados centígrados y también estará mayormente nublado para el viernes temperaturas muy cálidas alcanzando una máxima de 31 una mínima de 19 el sábado próximo la máxima será de 34 será hasta el momento el día más caluroso de la semana la mínima descenderá a 21 grados centígrados y el próximo domingo también esperamos un día caluroso con una máxima de 33 grados estará mayormente nublado y la máxima la mínima por la noche descenderá a 19 grados centígrados tenemos aquí el pronóstico del tiempo Micare presentó el pronóstico del tiempo 6 de la tarde ya con 58 minutos temperatura unos 19 grados centígrados antes de retirarnos bueno este tema de fuerza covila sin duda generó mucha polémica dice delincuente es quien los defiende a los de fuerza covila que ya están con ellos en arreglos y demás cosas los de fuerza covila son malandros ayudados por los que los defienden como ese que mandó el mensaje dice fuerza covila debe morir y mensaje lo estamos esperando ya está leído completamente y bueno nosotros le agradecemos el favor de su atención en este domingo recordándole que el día de mañana hay noticias muy temprano a las 6 de la mañana nuestros compañeros estarán listos con toda la información que se genere y también obviamente para que usted nos comente cómo le fue con este cambio de horario esta tarde estuvimos con ustedes Ivonella Alvarado Ángel Robles y también todo el staff que hace posible esta emisión de noticias nosotros le decimos gracias que tenga usted un excelente domingo nos vemos en el próximo